Dulce, no tan dulce. Mirá. Un jueves muy temido. ¿Por qué? Jueves dulce. No puedo confesar a Ludo que estábamos re asustados. Yo era el que más sabía y dije, bueno, me la juego a hacer la réplica. A ver, me tengo fe. Reconozco todos los errores que tuve. Yo le pongo cuatro. Cuatro. Pero cuando vayas al jurado la próxima, nos trate optimista. Pero vos dejá que ellos decidan porque si vas... No, un cuatro. No, estoy re enojado. O sea, como el que le das la pauta a que te puedan tirar abajo tu plan. Bueno, yo estoy re conforme. Uno para todos, todos para uno. Tenemos equipo verde, cuatro y seis, diez. Vamos a seguir peleándola. Equipo rojo que empezó muy bien. Estoy muy conforme con el equipo porque también siento que nos supimos entender muy bien y que trabajamos realmente en equipo. Vamos para adelante. Pero para adelante. Así que estamos felices. Estamos felices porque hicimos un equipo tremendo. Un seis suma once entonces. No me gusta el puntaje de hoy. Y como que un puntito de diferencia es como que no me gusta. Equipo rojo acumuló 29. Mañana vamos a empatar porque la diferencia es muy grande, pero sí vamos a empatar. Equipo verde acumuló 36 puntos. Yo creo que mañana zafamos de la eliminación. Así que nos quedamos súper tranquilos. Confiamos. Fuera lo verde. Aguante la pasión del rojo. Bien, y le pregunto al equipo rojo entonces a Nicolás. Y hablaron con sus compañeros. Estuvimos hablando un montón. Hablamos el día después de cocinar. Hablamos hoy en la previa. Mucho más organizado. Y sobre todo con la adrenalina de un día de eliminación que también está bueno. Hasta ahora se llevan bien. ¿Surgió alguna cosita? ¿O van a la casa y no se hablan con sus seres queridos? ¿Critican algo? ¿Qué les gustaría cambiar? Somos muy directos los cuatro. Nos decimos, nos decimos todos. Las cosas buenas, las cosas malas, virtudes, en lo que fallamos. Para corregirlo, ¿viste? Para poder avanzar. No está perdido. Yo creo que nada está perdido hasta que lo digan que perdimos. Me gusta porque hablan todos en general, se cubren con compañeros, no señalan a nadie. Eso está buenísimo. Es el mejor momento para creer en nosotros. Exacto. Mirá qué linda frase. Me encanta. Eso es el mejor momento para creer en nosotros. Yo creo mucho en eso, ¿ves? Cuando uno está más o menos que dice, no, basta. No, se cortó acá. Esto va para adelante, no va para otro lado. Bien, bien. Así que hoy, chicos, porque ustedes saben que el puntaje está todo muy bonito, pero hoy puede ser un día que todo puede cambiar.